¿Cuál es la diferencia entre los jugadores? Pero bueno, la verdad que estos muchachos dejan todo en la cancha, le ponen todas las ganas, estuvieron ordenaditos prácticamente, yo creo que más que nada fue eso, el orden, aprovechar algunas de las que habían quedado, bueno, entró una y después supimos aguantar el resultado, o sea que esto recién comienza, falta mucho, pero sí, lo festejamos ahora un ratito, pero ya el martes a pensar en el partido de la revancha. Lo de Coqui es impresionante, hace un desgaste físico bárbaro, pero es una de las bajas que vamos a sufrir justo para este domingo, por acumular la tercera amarilla, vienen otros, por el caso de Marco Burgo, que hoy nos gusta también por el mismo motivo, o sea que recuperamos uno y perdemos por el lado de la delantera otro compañero. ¿Plante el joven, rápido, con jugadores de la cancha? Sí, sí, inclusive hoy nos faltó Alvarito Rodríguez, jugador que tenemos con más velocidad arriba, que hace la diferencia, por un tema laboral no pudo estar, pero sí, sí, mantenemos siempre el mismo promedio de edad joven, creo que el que se incorporó este año fue Gary, y bueno, después sí, mantenemos siempre la misma base del primer año, eso es importante, digo, para un técnico, porque no tenés que hacer muchas cosas nuevas, entonces, pero ya te digo, hay mucho entusiasmo, a pesar de la juventud y de repente por ahí el cobre que están haciendo las primeras armas, le ponen todas las ganas. Primero objetivo, pero hay que seguir laburando nada más. Duro, duro, un partido laburado, hubo que laburar. Por suerte se logró el objetivo que era ganar y vamos arriba. De abajo, lo único que hay que decir es de abajo nosotros, como siempre.